La tensión se mantiene en Íger después de que la Junta Militar Golpista acusara a la Comunidad Económica de los Estados África Occidental, SEDAO, de planificar una guerra contra el país. Mientras tanto, el bloque regional volvió a convocar a una nueva reunión tras el vencimiento del ultimátum que dio a los golpistas con la amenaza de una acción militar. Este lunes la SEDAO convocó una reunión extraordinaria el próximo día 10 en Abuja, Nigeria, de los jefes de Estado del bloque tras el vencimiento de la pasada medianoche del ultimátum dado a la Junta Nigerina para restablecer el orden constitucional. Mientras tanto, la Junta Nigerina reforzó desde el domingo el dispositivo de seguridad y militar en el país y cerró su espacio aéreo. Coincidiendo con el vencimiento anoche del ultimátum de la SEDAO, la Junta Nigerina, autodenominada Consejo Nacional de Salvaguardia de la Patria, CNSP, reaccionó ante esta pertencia con un nuevo cierre del espacio aéreo del país. El CNSP, que difundió anoche por televisión pública Tres Comunicados, avisó de que cualquier violación a la medida del cierre de la frontera aérea tendrá una respuesta enérgica e instantánea. La Junta acusó también a la SEDAO de haber completado la planificación de la guerra contra su país y afirmó que dos países de África Central, que no citó, empezaron con los despliegues preparativos de sus tropas. La Junta indicó además de que sigue con atención los preparativos de esta guerra por delegación y asimismo acusó a una potencia extranjera, que no citó, de preparar una agresión contra Níger en coordinación con la SEDAO. Fuentes cercanas a la Junta explicaron que en el comunicado se refería a Francia, antigua potencia colonial de Níger que tiene importantes intereses económicos en el país africano y mantiene desplegados a 1.500 soldados franceses en el marco de los acuerdos firmados en el pasado con Yemei en materia de lucha contra el terrorismo.